Este espacio está destinado a hacer educación alimentaria, con el objetivo de informar en cada una de estas entregas a la población en general acerca de cómo llevar una alimentación más saludable de a poco, con pequeños pasos y mejorar así nuestra calidad de vida. El tema del día de hoy es cómo hacer reemplazos alimentarios para consumir menos calorías, menos grasas o menos azúcares y me parece adecuado en esta época del año donde estamos preocupados por llegar bien al verano o mejor al verano y es una buena forma porque es más fácil día a día con pequeños cambios hacer grandes diferencias en nuestra alimentación. Les voy a proponer 10 reemplazos que podemos hacer sin ningún problema, simplemente a la hora de comprar eligiendo otro tipo de alimentos un poco más saludables. Por ejemplo, podemos reemplazar la leche entera para nuestras comidas o nuestros desayunos o meriendas por leches descremadas, sean líquidas o en polvo, podemos reemplazar y reducir así las calorías, pero principalmente la cantidad de grasas saturadas que aportan los lácteos enteros. Otro reemplazo muy útil en la alimentación es dejar de utilizar azúcar blanco y reemplazarla por edulcorante. Estamos reduciendo totalmente las calorías. En una cucharada sopera de azúcar blanco estamos consumiendo alrededor de 80 calorías que no nos aporta ningún tipo de nutrientes. Es lo que se llama calorías vacías. Con el edulcorante estamos consumiendo 0 calorías. Entonces empecemos a incorporarlos más, busquemos aquellos que sean más agradables al paladar, que por suerte en el mercado hoy en día hay muchas marcas disponibles para nuestra elección. Otro reemplazo es dejar las mantecas o margarinas y utilizar aceites vegetales. Por ejemplo, cuando queremos consumir algún tipo de pasta en vez de consumir manteca, le podemos colocar aceite o para realizar preparaciones como chipitas o otros panificados que nos quedan muy bien realizadas con aceite. Y estamos cambiando, más allá de las calorías que son muy parecidas, sí el tipo de grasa. Tenemos en la manteca grasa saturada, grasas trans de las margarinas que son dañinas para el sistema cardiovascular, aumentan el colesterol. En cambio, el aceite vegetal, cualquiera sea el tipo, es mucho más saludable. Tienen ácidos omega 6, omega 9, omega 3, que son esenciales. Es decir, son las grasas buenas de la alimentación que necesitamos incorporar día a día. Podemos dejar de consumir quesos comunes o reducir la cantidad consumida y preferir quesos descremados o quesos blandos principalmente, que son los que tienen menos grasas saturadas. Entonces, podemos elegir para la semana este tipo de quesos más magros para nuestras preparaciones cotidianas y estaríamos consumiendo alrededor de 100 o 150 calorías menos por cada porción de queso. Otro alimento de consumo muy habitual en nuestra región es la milanesa frita. Podemos optar por, de vez en cuando, hacerlas al horno, por más que la hagamos napolitana, es decir, poniendo algún tipo de salsa, tomate y algún queso magro, para que sea apetecible y agradable al paladar, estamos consumiendo muchísimas calorías menos y lo que es más importante, no tenemos el aceite proveniente de las frituras. Así que animémonos a usar un poco más el horno en la cocina diaria. Las gaseosas son ricas en azúcares que también se consideran azúcares simples, calorías vacías, es decir, que no aportan nutrientes. Entonces, la idea ahora en esta época de calor, de altas temperaturas, es reemplazarlas por algún jugo natural. Aprovechemos de hacer limonadas, jugos de naranja, jugos de frutas en general, sin utilizar un azúcar, utilizando algún edulcorante o disfrutando el sabor natural de las frutas que son tan agradables y nos sirven para hidratarnos en estas épocas de primavera-verano. En el caso de que querramos tomar alguna gaseosa para darnos un gustito de vez en cuando, las opciones cero o light también son una buena opción porque aportan cero calorías justamente. Las galletitas son otro grupo de alimentos que consumimos casi a diario y en grandes cantidades. Entonces, podemos optar, en vez de consumir galletitas rellenas, dulces, tipo pepas, que son muy calóricas, tienen muchas grasas y azúcares, por galletitas dulces simples y galletitas que tengan algún agregado de salvado, de harina integral, de semillitas, de frutos secos, que quizás en calorías sean parecidas, pero en la calidad de los nutrientes que nos aportan es mucho mejor. El tema de los fiambres para nuestros sándwiches de los fines de semana o de entre semana cuando no tenemos mucho tiempo de cocinar es todo un tema justamente porque aportan mucho sodio, mucha grasa saturada, por lo cual una buena opción para cambiar un poco este tipo de comidas es utilizar carnes magras para hacer nuestros sándwiches. Podemos utilizar bifes, bifes de carne de vaca o de pollo, de cerdo, algún tipo de pescado como una tuna, caballa, para armar sándwiches con algún panificado de preferencia integral, agregando por ejemplo lechuga, tomate, algún queso descremado como para hacer preparaciones agradables, que sean rápidas, que sigan respetando la misma característica, pero que sean mucho más saludables. Y otro tipo de alimentos que también podemos empezar a modificar para consumir menos calorías, sobre todo en los fines de semana y en fiestas, es el tema de los postres y las tortas en general. Podemos por ejemplo optar en vez de una torta clásica y común, por tartas o tortas donde lleven frutas. Por lo menos estamos incorporando un poco más de fibra, de vitaminas, de minerales, de alimentos más frescos. O en un postre, por ejemplo, en vez de ser solamente helado para el fin de semana, agregar una ensalada de fruta con alguna bocha de helado para que siga siendo un postre agradable, rico, pero con pequeñas modificaciones que haga que el producto final tenga un poco de alimentos o nutrientes de mejor calidad y no sea solamente azúcares y grasas y altas cuantidades de calorías. Seamos conscientes de que con pequeñas intenciones a diario podemos sumar mucho a lo largo de la semana y de los días que van pasando y ver mejoras y cambios en nuestro organismo, principalmente en nuestra salud. Eso es todo por hoy. Los espero próximamente para otro espacio de nutrición y salud en Misiones Online TV. ¡Gracias!